Para todos nuestros amigos de Santa Rosa, de Pimentel, de Monsefú Para toda la gente que llegaba desde la ciudad de Chiclayo A darse el gusto en esta noche de hoy lunes con Aguamarina Esa es para toda la gente de Studio 5 Ya lo baila Santa Rosa ¿Dónde estarás en esta noche de corazón? ¿Dónde andarás hoy que me acuerdo de ti? Me siento muy herido en esta soledad Llorando como un niño por ti Extraño tu cariño y tu perdón de amor Si me siento perdido sin ti Vuelve corazón, te pido perdón Si me equivoqué, si no te cuidé Vuelve corazón, vuelve por favor Que yo te daré el bebé amor Aguamarina Esta noche corazón, te pido perdón de ti Esta noche corazón ¿Dónde andarás hoy que me acuerdo de ti? Me siento muy herido en esta soledad Me siento muy herido en esta soledad Que yo te daré el bebé amor Vuelve corazón, te pido perdón de ti Si me equivoqué, si me equivoqué Si no te cuidé Vuelve corazón, vuelve por favor Que yo te daré el bebé amor Vuelve corazón, te pido perdón de ti Si me equivoqué, si me equivoqué Si no te cuidé Vuelve corazón, vuelve por favor Que yo te daré el bebé amor Si me equivoqué, si me equivoqué Con el bebé amor Aguamarina con más sabor Para todo nuestro público lindo de Santa Rosa Lo que pasa, lo que baila, lo que pasa bien Que yo te daré el bebé amor Que yo te daré el bebé amor